¡Gracias! 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 ¡Latino, latino, latino, latino! ¡Vuelve con tu caliente sexual! ¡Dj Papiaretti en la casa! ¡Latino, latino, latino, latino! ¡Latino, latino, latino! ¡Latino, latino, latino, latino! ¡Latino, latino, latino, latino! ¡Gracias! 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 Desampe pending al fin común Con la mocheta ¿A quién me gusta la bachata, mi gente? ¿Me lo vamos a en bachata? ¿Vale? ¡Haya que rico, mi gente! Muchas gracias a este público de Caliente. Dice así. 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 ¿Qu bien, además? Sí? Dice así. ¿ apa? ¿De dónde? Si lo combs s estrella. No, una fotoma con Essayrón. Un fotoma, un fotoma. Un fotoma, un fotoma con el fotoma. ¡, un fotoma, un fotoma! ¿Eres? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, perro! ¡Gracias! 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 La tipán pa' dejar que ya no quede nada así ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? En aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy el normal Sé que tus amigas no le debemos juzgar Pero invéntale La debo del parque Como tenemos Si te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Está muy claro No tengo nada le debemos juzgar Y no te voy a negar Está muy claro le debemos juzgar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.